¡Hola! Bienvenidos a los cuentos y netas de Miri. Si es la primera vez que ves nuestro contenido, te invito a suscribirte y dale me gusta. ¡Ya llegó mayo! ¡Es increíble cómo pasa el tiempo! Este mes es único ya que hay muchos días para festejar. El primero, el día del trabajo. El 10, festejamos a todas las mamás. El 15, a los maestros y maestras. Y el 20, a los psicólogos como yo. ¡Ah! Y se me olvida uno súper importante. ¿Cuál es? A ver, a ver, ¿cuál es? ¡Sí! La conmemoración de la Batalla de Puebla el 5 de mayo. Esta etapa de la historia de México seguramente la has revisado en tus clases de historia en diversas ocasiones. Pero, a ver, ¿qué sucedió este día? ¿Quiénes fueron los protagonistas de esta historia? ¿Por qué en otros países como en Estados Unidos los mexicanos hacen fiesta, desfiles y bailes? ¡Acompáñame! Este video te servirá para aprender y sí, también para hacer tu tarea. ¿Listos? ¿Listas? Es hora de la historia. La batalla del 5 de mayo. Les voy a platicar de un joven muy importante, valiente, inteligente y comprometido con nuestro país. Zaragoza era un joven que usaba anteojos de armazón delgado y cristales pequeños, cabello oscuro, corto y cejas tupidas. Era un joven que nació en Texas cuando aún era parte de Coahuila y le llamaban Chinaco. El 10 de febrero de 1862 recibí un telegrama muy importante al cual respondió. Señor presidente, don Benito Juárez, muy querido amigo, con positiva satisfacción he recibido del gobierno un voto de confianza y me honran nombrándome general en jefe del Cuerpo Ejército de Oriente. En pocas palabras, aceptó ser el jefe. Cabe mencionar que tuvo que dejar a su esposa Rafaela y a su pequeño hijo. Estaban enfermos y desafortunadamente fallecieron. Ignacio Zaragoza no pudo despedirse de ellos. México, en esta época, no podía pagar sus deudas a España, Inglaterra y Francia. Manuel Doblado, quien era ministro de Relaciones Exteriores, habló con ellos. Muy buen trabajo. Y les dijo, espérenme tantito, no tenemos dinero, pero les pagaremos después. Ustedes tranquilos. Y entonces, España e Inglaterra estuvieron de acuerdo y se les bajó un poquito el enojo. Pero los franceses siguieron muy molestos y Napoleón III ordenó apoderarse de México con intención de poner a un príncipe francés a gobernar. ¿Se imaginan un príncipe gobernando México? Difícil, ¿verdad? Entonces, el ejército francés desembarcó en Veracruz. El primero de mayo de 1862, Zaragoza se dirigió a Puebla con un ejército de aproximadamente 6.000 hombres. Y los franceses lo seguían muy de cerca, ya que tenían el plan de llegar a la Ciudad de México. El ejército mexicano tenía pocos recursos, carecía de tecnología, no era profesional y las personas estaban enfermas y cansadas ya que venían de otras guerras. Por otro lado, el ejército expedicionario francés tenía una de las unidades más selectas y temidas de todo el mundo. Pero, Zaragoza reunió a una generación de hombres y mujeres chinacos como él decididos a defender a su país. El 3 de mayo, Zaragoza entró a la ciudad de Puebla, pero lo recibieron de mala gana y sin darle apoyo, ya que no estaban de acuerdo con él. Nadie lo saludó, ni las autoridades, ni los ciudadanos. Bueno, desde su cuartel, con sus binoculares, Zaragoza vio ondear la bandera francesa. Si tú estuvieras en su lugar, ¿cómo te sentirías? Yo sentiría mucho miedo, pero Zaragoza, motivado, habló con sus generales. Caballeros, nosotros nos debemos comprometer a luchar hasta el sacrificio personal. Y en caso de que no alcancemos la victoria, al menos causaremos estrago en el enemigo y daremos tiempo a la Ciudad de México para que se defienda. Y así comenzaron a amurallar el cerro de Loreto y Guadalupe que estaba a la entrada de Puebla. 4 de mayo, muy tempranito a las 6 de la mañana, la plaza de San José se llenó de oficiales y soldados y se dieron cuenta de que los franceses ya estaban muy cerca, a solo 5 kilómetros. ¡Qué miedo! Por la noche en su cuartel, ese mismo día, Zaragoza recibió un telegrama de la Ciudad de México, en donde se le informaba que llegaría a ayudarle un ejército el 6 de mayo. Y entonces, él pensó, ¿Ya para qué? ¡Si la batalla será mañana! ¡Uy, qué nervios! Así que dio órdenes de movimientos y posiciones, quedando de la siguiente manera. Flanco izquierdo, cerro de Loreto y Guadalupe, con el general Miguel Negrete. En el centro, Berriozábal y La Madrid, con tropas del Estado de México y San Luis. Flanco derecho, tropas de Oaxaca, al mando del general Porfirio Díaz. Y, en el perímetro dentro de Puebla, al mando del general Santiago Tapia. ¡5 de mayo! ¡Qué miedo! Los fuertes en Loreto y Guadalupe están terminados. Poseen un muro circular con cañones. Cabe mencionar que estos fuertes se construyeron en un día y en una noche. Al general Zaragoza no se le nota el cansancio, aunque trabajó toda la noche. Y habla con voz fuerte, montado en su caballo, dando órdenes y coordinando a todo mundo. Y entonces le dijo a sus soldados. Hoy, queridos amigos, van a pelear por un objeto sagrado. Van a pelear por la patria. Y yo me comprometo que hoy conquistaremos un día de gloria. Y así inicia la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862, en medio de una intensa lluvia. A las 5.45 de ese día, los franceses corren y se organizan en la retirada y se alejan desbordados por los mexicanos. Mientras, en la capital, Benito Juárez espera. Aún no recibía mensajes y experimentaba incertidumbre, miedo y preocupación. A las 7.40, Zaragoza estudia el terreno con sus binoculares y ordena a todas las bandas de guerra en el campo de batalla toquen al mismo tiempo el toque de Diana. El ejército expedicionario francés ha sido derrotado frente a Puebla. El ejército de oriente acaba de triunfar. Muy bien. Si el orgullo nacional solo lo experimentaban algunos, ahora ese orgullo se extendió por todo el país y dotó de un sentido de dignidad a los mexicanos. Después, el presidente de la república, Benito Juárez, lo declaró benemérito de la patria en grado heroico y mandó a inscribir su nombre en letras de oro en el Congreso de la Unión. Y también decretó su ascenso a general de división y pidió que la ciudad de Puebla, a partir de entonces, llevara por nombre, ¿cómo crees? Puebla de Zaragoza. Fin de la historia. El 5 de mayo es una fiesta mexicana. La gente en México lo celebra y los mexicanos en Estados Unidos también. Y lo hacen a lo grande. Es un día para honrar la cultura mexicana. Hay fiesta, comida típica, baile y desfiles. Les mandamos un fuerte, fuerte abrazo a todos y todas las mexicanas que se encuentran fuera de su patria. ¡Viva México!